Hoy tenemos el revisado del Honor Magic V2 Uno de los celulares inteligentes plegables más delgados que vamos a encontrar en el mercado Vamos con el video Para empezar vamos con el desempaquetado rapidito Honor Magic V2 Muy bien presentado este producto y bien completo Vamos a encontrarnos primero con el dispositivo Y les recomiendo que lean esta información Ya que nos va a ayudar a mantener y cuidar nuestro dispositivo Vamos a ver de qué recontra delgado Vamos a dejarlo por acá Y vamos a mostrarles el resto Tenemos acá un case Bueno el pinchito Y vamos a tener un case tipo fibra de carbono Con un stand en la parte posterior Y que nos va a ayudar a colocarlo en diferentes posiciones Para poder ver contenido media sobre todo en la pantalla grande Luego de ello tenemos acá el cargador que es de 66 watts Así que también tenemos acá soporte carga rápida junto con el respectivo cargador de pared Y finalmente tenemos acá el cable para poder cargar nuestro dispositivo Entonces como pueden ver viene muy completo este producto Y digamos que es lujoso en cuanto a la presentación Sobre todo comparado con otros dispositivos Y ahora lo que vamos a hacer ya es darles a ustedes mi respectivo revisado Para empezar el diseño para mí me parece espectacular Recontra delgado Y si uno se pone a comparar este dispositivo con el iPhone 15 Pro Max En cuanto a grosor y peso Está por ahí Estamos hablando de que el Honor Magic V2 Tiene un grosor de 9.9 milímetros versus 8.3 milímetros del iPhone 15 Pro Max Y si hablamos de peso Tiene el Honor Magic V2 Un peso de 231 gramos versus 221 gramos del iPhone 15 Pro Max Y si lo comparamos con otros dispositivos plegables Por ejemplo el Galaxy Z Fold 5 El Z Fold 5 tiene un grosor de 13.4 milímetros versus 9.9 milímetros Y tiene un peso el Galaxy Z Fold 5 De 259 gramos versus 231 gramos en el Honor Magic V2 Y si lo desplegamos Vamos a ver de que el grosor en el Honor Magic V2 Es de 4.7 milímetros versus 6.1 milímetros en el Galaxy Z Fold 5 Pantallas Vamos a encontrarnos en la parte exterior Con una pantalla que prácticamente tiene un tamaño muy similar A lo que vemos en celulares inteligentes Que no son plegables Vamos a ver de que el tamaño de 6.43 pulgadas Tecnología LTPO OLED Que corre a 120 Hz de frecuencia de actualización Soporte HR10 Plus Con un pico máximo de variantes de 2500 nits Vamos a tener una resolución de 1060 x 2376 Con 402 ppi Y viene protegida con Nano Crystal Segunda generación La pantalla interna es de 7.92 pulgadas Tecnología Foldable LTPO OLED Que corre a 120 Hz de frecuencia de actualización Con soporte HR10 Plus Con un pico máximo de variantes de 1600 nits Resolución 2156 x 2344 Con 402 ppi Una de las ventajas de las pantallas Que vamos a tener en el Honor Magic V2 O prácticamente en la gran mayoría de dispositivos de Honor Es la atenuación de la pantalla Que es dinámica En este caso es de 3840 Hz Lo que hace es en este caso Ajustar de manera inteligente El brillo de la pantalla Aliviando la fatiga visual Permitiendo que podamos utilizar el dispositivo Por tiempos prolongados Sin que nuestra visión se fatigue Este dispositivo a su vez En la parte frontal Maneja la tecnología Nano Crystal De segunda generación Que lo hace mucho más resistente Yo tuve la oportunidad de estar en el Mobile World Congress En donde nos mostraron Ahí prácticamente La resistencia de este vidrio Comparado con otros vidrios O otros protectores de pantalla En otros dispositivos móviles Así que también en este caso Vamos a ver de que nuestro dispositivo Va a estar bien protegido Sobre todo en la parte frontal Con esta tecnología Nano Crystal Las pantallas realmente son de muy buena calidad Vamos a poder disfrutar de contenido media Tanto en la pantalla exterior Como en la pantalla interior Vamos a ver de que la pantalla exterior Ofrece 2500 NIC Como pico máximo de brillante Ideal para poder ver el contenido en exteriores No vamos a tener problemas en ese aspecto Vamos a ver de que también Teniendo una pantalla Que es prácticamente un tamaño normal O sea el tamaño de un dispositivo Que no es plegable Al utilizar el teclado Pues vamos a ver de que Lo va a presentar de un tamaño ideal No como en el Galaxy Z Fold 5 Que siendo una pantalla un poco más angosta El teclado es más pequeño Luego cuando vamos a la pantalla interna Vamos a ver que igual Es una pantalla de muy buena calidad Ofrece hasta en este caso 1600 NIC Como pico máximo de brillante Es una pantalla de 7.92 pulgadas En donde va a permitir poder realmente disfrutar Ver de contenido media Utilizarlo en juegos O en la navegación también Vamos a tener las opciones De poder trabajar con dos pantallas A la misma vez Y a la vez Vamos a poder trabajar Con algunas ventanas flotantes Entonces Vamos a poder Sacarle el máximo provecho A esta pantalla Sobre todo cuando hablamos Del tema de productividad Pero en cuanto a calidad Podemos decir de que Ambas pantallas son de muy buena calidad El procesador es el Qualcomm Snapdragon 8 Generación 2 Es el que prácticamente vemos En la gran mayoría De celulares inteligentes Plegables de alta gama Tenemos 16 GB de memoria RAM Y 512 GB de memoria interna Prácticamente con estas especificaciones Ustedes no van a tener ningún problema De poder correr Aplicaciones de juegos Que requieren recursos Aplicaciones de navegación Redes sociales Ver contenido media Realmente lo vamos a disfrutar En este terminal Nos va a permitir poder Trabajar como ya lo han visto Con varias aplicaciones A la misma vez Sobre todo en esta pantalla De 7.92 pulgadas interna Entonces Como digo Con este procesador Están más que suficiente Para poder utilizar Todo tipo de aplicación ¿Cuál es la ventaja Realmente de trabajar Con una pantalla De 7.92 pulgadas? Bueno O sea Lo que es la navegación Juegos O ver contenido media Es diferente ¿No? Tenemos acá Como digo Una pantalla más grande Ahora Fuera de ello Vamos a tener también Algunos puntos En cuanto a productividad Como por ejemplo Vamos a poder utilizar Dos aplicaciones A la misma vez Podemos verlo En formato vertical Como también En formato horizontal Ustedes pueden acomodar Esa opción Vamos a poder A la vez También trabajar Con diferentes ventanas O sea Vamos Ventanas flotantes O sea Vamos a tener Dos aplicaciones En la pantalla Pero a la vez Vamos a poder Utilizar Otras ventanas Flotantes Con otras Aplicaciones A su vez Entonces podríamos Tener cuatro Aplicaciones En pantalla Trabajando En simultáneo Luego Algo que me ha gustado Y es una Es un punto Que es prácticamente Ingresar a una área Secreta Que ustedes van a tener Al colocar Dos dedos En pantalla De hacer un zoom In Vamos a poder Ingresar A esta área Secreta En donde ustedes Van a poder Almacenar Archivos Fotos Aplicaciones Tal vez Que ustedes Quieren utilizar Ahora Les recomiendo Que si activan Esta función Siempre Una vez que terminen Hagan clic en la parte superior En donde dice Salir O exit Porque si no hacen eso Cualquier persona Que haga un zoom In A la pantalla Inicial Van a poder Ingresar A esta área Secreta Que ustedes Van a tener Pero es un detalle Que me pareció Interesante Yo no tengo nada Que esconder Pero para aquellos Que si Pues tienen esta Área secreta Continuidad En este dispositivo Trabaja muy bien Si ustedes están Trabajando alguna Aplicación En la pantalla Exterior Pues simplemente Lo que hacen Es abrir El dispositivo Para poder trabajar Con la pantalla Interna Y van a poder Continuar Viendo Lo que ustedes O haciendo Lo que ustedes Están haciendo En la pantalla Exterior Y viceversa Así que En ese aspecto Va a trabajar Muy bien La continuidad En el Honor Magic B2 El sensor de huella Dactilar Se encuentra En el lateral Derecho Es el mismo botón De prendido Y apagado Y trabaja Muy bien Al momento De desbloquear Tu celular Es rápido En ese aspecto Va a ser el más rápido Que vamos a encontrar En el mercado Pero definitivo Es rápido Al momento De desbloquear Tu dispositivo Móvil Vamos a contar Con parlantes Estéreo Tenemos uno En la parte Inferior Y otro En la parte Superior La verdad Que se escucha Muy bien En este terminal Y para muestra Acá les tengo Un pequeño video Dicho todo esto Ahora si Vamos a la parte Entretenida Que es salir A montar La bicicleta La batería Y en este celular Es de silicon carbon Está dividida En dos Una en cada lado En su totalidad Es de 5000 mAh Tiene soporte Carga rápida 66W Punto que me podría quejar Es que no tenemos Carga inalámbrica En este dispositivo Pero puedo decirles De que la batería Es la mejor Que he podido ver En celulares inteligentes Plegables Prácticamente Al final del día Me queda Alrededor de un 15 Un 20% Luego de estar utilizándolo Ya sea Viendo Contenido media En redes sociales Navegando Capturando algunas imágenes En si juego No soy mucho De usar juegos Pero definitivo En el uso promedio Que yo le he dado Me ha dado el día Sin problema Y repito O sea Para mi Es la mejor batería Que vamos a encontrar En celulares inteligentes Plegables Fuera de que Es una de las más grandes También O sea 5000 mAh En este terminal Ultra delgado Entonces Si En ese aspecto Es un punto positivo Que vamos a encontrar En el Honor Magic V2 Cámaras Tenemos 5 sensores En la parte posterior Nos encontramos Con un sensor principal De 50 megapíxeles Con una apertura F1.9 Es ultra gran angular Con un estabilizador De imagen óptico Y un sensor láser Para un rápido enfoque Vamos a tener Un sensor de 20 megapíxeles Con una apertura F2.4 Es telefoto Con 2.5x optical zoom Estabilizador de imagen óptico Y un sensor de 50 megapíxeles Con una apertura F2.0 Ultra gran angular Vamos a poder grabar 4K a 60 En la parte frontal Y en la parte interna Tenemos un sensor De 16 megapíxeles Con una apertura F2.2 Es gran angular Con la capacidad De poder grabar 4K a 30 Un detalle interesante Sobre todo en la aplicación Antes de mostrarles A ustedes Las imágenes capturadas Es que dentro de la aplicación Vamos a tener Diferentes opciones Sobre todo Cuando trabajamos Con la pantalla interna En la parte superior derecha Vamos a tener Un pequeño icono Que nos va a permitir Poder visualizar A medida que vamos capturando Las imágenes Vamos a poderlas ver En el lado izquierdo Y si parece que no le gustó La imagen Pues pueden capturar otra Pero vamos a tenerla Directamente ahí Luego de ello En caso de que Ustedes por ejemplo Quieran que la persona Que esté Están tomando la foto Se vea Pues simplemente Lo que hacemos nosotros En este caso Es apretar El icono Que nos va a permitir Hay un icono En el lado izquierdo De la pantalla Que nos va a permitir Poder mostrarle a la persona Al momento de capturar Una imagen Y que esta persona Se pueda ver Por último Si ustedes se quieren Tomar un selfie Lo van a poder hacer Y apretan el botón De volumen Para poder Sonrían Ahí está Y poder capturar La imagen Y a la vez También Cuando ustedes Colocan El dispositivo En esta opción Pues igual Vamos a poder Capturar la imagen Y vamos a tener En la parte inferior Las fotos Que ustedes están Capturando Y las van a poder Visualizar Al igual que Los videos Entonces Es una opción Es una opción Que considero Que va a ser útil Sobre todo En este dispositivo Que es plegable Poder utilizar Ambas pantallas En diferentes O con diferentes funciones Ahora hablemos De los resultados Con las cámaras posteriores Definitivos Vamos a ver De que Las imágenes Se ven muy nítidas Pero a la vez Se nota un poquito De saturación En cuanto a los colores Pero no es que se vea mal Simplemente que se vea muy rico Como digo En cuanto a los colores Pero definitivo Vamos a ver De que Las imágenes Presentan nitidez Presentan detalle Sobre todo Con cielo despejado Puedo darme cuenta De que las imágenes De verdad Han sido muy claras Ahora Vamos a ver De que Al utilizar El ultra gran angular También vamos a ver De que Las imágenes Se ven muy nítidas Así que en ese aspecto No tengo nada que quejarme Con el ultra gran angular Al momento de realizar El zoom Vamos a ver De que Cuando tenemos El zoom 2.5x No vamos a tener problemas Vamos a ver De que la imagen Se ve igual nítida Y vamos a poder Apreciar los detalles En la imagen Y ya cuando vamos Al zoom 10x O cuando llegamos Al 20x O 40x Vamos a ver Ahí de que Ya el sensor Comienza a sufrir Y el resultado No va a ser De lo más nítido Que digamos Así que En ese aspecto Hay que tener en cuenta De que El zoom Cuando llegamos A 20 o 40x Pues vamos a ver Que es un zoom digital El resultado No va a ser De los mejores Ahora Pero cuando capturamos Imágenes Como digo Durante el día Con cielo despejado Considero que ahí Con el sensor principal Los resultados Han sido óptimos Simplemente Que encuentro Que hay un poquito De saturación En cuanto a los colores Pero definitivo La calidad Es óptima Entonces en ese aspecto No vamos a tener problemas Durante la noche He podido notar De que las imágenes Se ven un poco cálidas ¿No? Tiradas un poco al amarillo Pero definitivo Vamos a poder ver De que hay presencia De iluminación Y que las imágenes Se ven nítidas Y que a la vez Presentan detalle Ahora Cuando hay vehículos En movimiento Vamos a ver De que La imagen Que se va a capturar Va a notar Ese movimiento Y a la vez También cuando Hacemos O capturamos Una imagen Con el ultra gran angular Pues vamos a notar De que Es distinto El tono De la imagen En donde En el caso Del sensor principal Vamos a ver Que se nota Un poco más cálido Mientras que En el caso Del sensor Ultra gran angular Se va a ver Un poco más frío Pero definitivo Vamos a ver De que igual Hay presencia De iluminación Y que las imágenes En este caso Se ven nítidas ¿No? Como digo Con esa tonalía Un poco amarillenta Pero definitivo Vamos a ver De que Cálida Digamos Pero definitivo Vamos a poder apreciar El contenido Que en este caso Como digo Se aprecian Los detalles La grabación Lo hemos hecho A 1080 de Senta Como 4K A 60 Durante el día Con cielo despejado Estabiliza muy bien Para mí es un punto Importante En este dispositivo Que lo hace bien Y lo otro Es que la calidad Podríamos decir Que es buena O sea Los colores Se ven levemente saturados Pero podemos ver Que la grabación Se ve nítida Y vamos a poder apreciar Los detalles Al momento de grabar Así que para mí Es un punto positivo Durante la noche Vamos a ver De que igual Hay presencia De iluminación No presenta Ese efecto gelatinoso Al momento de estar caminando Y lo que sí Vamos a poder apreciar Es que hay reflejo De las luces Algo muy similar A lo que hemos visto En el iPhone Lo vamos a ver También en este terminal Pero igual Vamos a ver De que presenta Leemente un poco De ruido Pero la calidad Ha sido buena Dentro de todo Al momento de grabar También durante la noche A 1080 60,60 Como 4K60 Los resultados Con el sensor frontal Considero que han sido Muy positivas Durante el día Vamos a ver De que las imágenes Igual presentan Muy buena calidad Se ven muy nítidas Y a la vez Vamos a ver De que la tonalidad De mi piel Es la correcta Durante la noche Vamos a notar De que las imágenes Son cálidas Algo que hemos notado También con el sensor principal Y vamos a ver Que igual La tonalidad De mi piel Es correcta Lo que sí he podido notar Es que tengo que mantener El dispositivo Sin mucho movimiento Porque podrían Las imágenes Salir un poco borrosas O sea He podido notar Ese detalle Pero en definitivo Vamos a ver De que el resultado Ha sido positivo Con la cámara frontal Igual sucede Con el retrato Al momento de capturar Imágenes En formato retrato Igual vamos a ver Que durante el día Hace un buen recorte O sea Vamos a poder ver Que efectivamente Hace el desenfoque Con la parte posterior He estado capturando En diferentes áreas Y ustedes pueden ver De que igual Ha cumplido Su trabajo De desenfocar Y durante la noche También vamos a ver Que lo hace De manera correcta Así que todo lo que es El tema de desenfoque Utilizando el sensor frontal Considero también Que ha hecho Un buen trabajo O sea Que en todos los aspectos Al utilizar los sensores Posteriores Como el sensor frontal Podríamos decir De que el trabajo Ha sido positivo En este dispositivo Con rima todavía Y el sensor Interno Las imágenes Se ven muy nítidas Pero lo que sí He podido notar Es que me hace Un poco más flaco Las imágenes Así que si quieres Parecerte un poquito Más flaco Te recomiendo De que las captures Con el sensor interno Ya que al menos He podido ver Ese detalle Al momento De utilizar Esa cámara Pero sí Vamos a ver De que La tonelada De mi piel Igual Es la correcta Vamos a ver De que la imagen Se ve nítida Vamos a poder apreciar Los detalles Ahorita que la estoy Viendo Y durante la noche Vamos a ver Lo mismo O sea Vamos a notar Que presenta Esa calidez Que hemos visto En la gran mayoría De los sensores Que vamos a tener En este dispositivo Pero la tonalidad De mi piel Es la correcta Vamos a ver De que La imagen En este caso Igual Se ve muy nítida Y a la vez Presenta detalle Y el color De mi piel Es el tono Correcto Así que En esos aspectos También podríamos decir Que el sensor interno Nos entrega Muy buenos resultados Ya para finalizar Para mí no hay duda Que Honor Echó un excelente trabajo Con el Magic V2 Un dispositivo Ultra delgado Liviano Que prácticamente Se asemeja mucho A un celular inteligente Normal De una sola pantalla Acá tenemos dos Una de 7.92 pulgadas Y otra De 6.43 pulgadas Que dicho sea De paso Presenta una excelente calidad Es ideal para ver Contenido media Juegos Navegación Redes sociales O sea para todo Lo que ustedes quieran Va a trabajar muy bien Fuera de que Teniendo una pantalla De este tamaño Vamos a poder trabajar Con dos aplicaciones a la vez O hasta más Tres, cuatro aplicaciones A la vez En simultáneo Luego vamos a ver De que las cámaras Son buenas Nada espectaculares Pero considero Que han arrojado Buenos resultados Tiene Una buena estabilización Al momento de grabar Y vamos a notar Algunos puntitos flojos Como por ejemplo El reflejo de las luces Durante la noche Y que se ve un poquito Podríamos decir Con ruido Al grabar Durante la noche Pero fuera de ello Considero que los resultados Han sido positivos Y lo otro es Al hacer un zoom 20x 40x El resultado Se va a ver Un poco No un poco Se va a ver borroso Entonces lamentablemente No va a ser de calidad Al momento de utilizar Esas funciones En lo que se refiere A la cámara Ya cuando hablamos De la interfase Vamos a ver Que hay varias opciones Con las cuales Vamos a poder sacar El máximo provecho A la pantalla interna Sobre todo Al momento de utilizarlo En esta modalidad Vamos a tener Una batería De 5000 mAh Que prácticamente Es una de las más grandes Que vamos a encontrar En dispositivos plegables Y a la vez Es una de las mejores Que vamos a encontrar En dispositivos plegables Incluye un cargador De 66W Incluye un case Con stand Es prácticamente Lo que uno busca En un celular Inteligente plegable Pues lo vamos a tener En el Honor Magic V6 Tenemos parlantes estéreo En fin O sea si seguimos Contando y contando Realmente acá tenemos Un super equipo Lo que si hace falta Por ejemplo En este caso Es una carga inalámbrica Que no la tiene Y no vamos a tener Resistencia al agua Pero fuera de esos Dos puntos negativos Considero que la gran mayoría Que ustedes han podido ver En este video Son puntos que Valen la pena Sobre todo cuando estás Buscando un celular Inteligente De esta categoría Fuera que también Tiene soporte de stylus Este modelo no lo tiene El modelo que es Porsche Design Si lo tiene Pero igual va a tener El soporte Ya que si uno se pone A analizar El modelo Porsche Design Junto con este de acá Es prácticamente Las mismas especificaciones Solo que vamos a tener Un diseño diferente En la parte posterior Pero O sea El resto de Especificaciones Es lo mismo Así que acá tenemos Repito Un super celular En todo sentido Ya saben En caso de que estén interesados Debajo del video En la descripción Voy a dejar el enlace Si les ha gustado este videito No se olviden Delito Barrilla No se olviden De suscribirse a este canal Mi nombre es José De Tecno Fanático Y nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!